Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y en este momento quiero compartir contigo la siguiente reflexión. La fe hace imposibles. Así es, hermano y hermana, ciertamente yo soy sacerdote y a lo largo de mi vocación he podido ver y experimentar cómo a través de la fe grandes milagros han sucedido, cómo a través de la fe cosas maravillosas pasan todos los días y por eso todos los días predico, por eso no me canso de recordarles a todos ustedes que la vida de la mano de Dios es totalmente fantástica y que vale la pena ser vivida. Por eso estoy aquí de nuevo pidiéndote que acrecientes tu fe. Hay muchas personas que se acercan a mí y me dicen, oiga Padre, yo quisiera tener fe, pero no sé cómo. Pues bien, escucha tu corazón. La fe es obra del Espíritu Santo, es un regalo de Dios. Si tú quieres tener fe, si tú quieres ir por la vida confiando plenamente en Dios y en su santo mensaje, entonces necesitas creerle a Jesús, entonces necesitas acercarte más a Dios, entonces necesitas rogarle a nuestro Padre Celestial que te conceda esa fe que te hace falta para creer en Él y para nunca alejarte de su amor. La fe es un regalo y ese regalo es para todos quienes piden la fe. Y conforme vayas haciendo más oración, conforme más vayas pidiendo fe, te vas a ir dando cuenta poco a poquito que todos los problemas tienen solución. Cuando surja una dificultad, la fe le va a decir a tu corazón, hey, tranquilízate, todo está bien. Estamos en las manos del Rey y no hay nada que temer. Hermano y hermana, la fe produce obras y en cuanto tú comiences a tener fe, irás experimentando una inmensa paz en tu corazón, una tranquilidad increíble. Dormirás de manera fantástica y verás cómo poco a poquito te sentirás más feliz, más contento y muchísimo más sereno. Por eso es importante que el día de hoy comiences a pedir esa fe, que el día de hoy le supliques a Dios que te conceda todo lo que te hace falta para que tu vida sea más maravillosa y totalmente más fantástica. Ruégale, ponte de rodillas y dile, Espíritu Santo, dame la fe que me falta. Y es que tener fe es algo maravilloso. Cuando tengas fe y llegue la tormenta y las cosas comiencen a ponerse difíciles, en ese momento la fe le dirá a tu corazón, hey, tranquilo, tranquila, no pasa nada. Dios está aquí y te va a dar la luz y la fuerza que necesitas para vencer este momento de oscuridad, para vencer este momento tan difícil. Así es, hermano y hermana, la fe hace posible que creamos en Dios y que nos mantengamos firmes. Ya lo dicen los salmistas en la Biblia, cuando llega la tormenta, mi fe me sostiene y nadie me causa daño, ni mis enemigos, ni nada en el mundo. Asimismo, hermano y hermana, te recuerdo que la fe nos concede cosas maravillosas. Aquellos que tienen una fe fantástica, una fe cimentada, son capaces de superar cualquier adversidad y alcanzar cosas maravillosas. Lo que necesitamos para alcanzar el éxito en esta vida no es haber nacido en una cuna de oro. Tampoco es tener influencias, tampoco es ser el más inteligente, tampoco es que los demás nos abran las puertas, sino es simplemente confiar en que Papá Dios tiene un proyecto para nosotros y que Él nos va a ayudar a cumplir ese proyecto. Así es, hermano y hermana, te pido con todo mi corazón que jamás se te olvide que Dios nuestro Señor tiene un proyecto para ti y que tú debes abrazarlo con amor, que tú debes enamorarte de tu vida y poner todo de tu parte para alcanzar la victoria, además de que Jesús estará contigo, además de que Dios te va a ayudar y con su santa ayuda cosas fantásticas te van a suceder. Pero necesitas tener un poco de más fe, necesitas confiar en Él, necesitas ponerte en sus manos. Conozco a personas que han logrado cosas fantásticas para su vida, a pesar de que no tenían muchas oportunidades, pero son personas que tienen fe, son personas que se abrazan a Dios, son personas que confían en nuestro Padre Celestial. Por eso te invito, acrecienta por favor tu fe, por eso nunca te olvides de Dios, nunca te olvides de hacer oración. Ponte en sus santas manos y descubre que junto a Él alcanzarás cosas maravillosas. Pero eso sí, ten paciencia, hermano y hermana, porque la fe es como un arbolito. Comienza muy pequeñito, pero después va creciendo y ciertamente necesita que le pongas atención. Igualmente sucede con la fe. No pienses por favor que la fe va a llegar en cualquier momento y de manera estruendosa y que todo va a cambiar de la noche a la mañana. Así no son las cosas, hermano y hermana, porque la fe comienza de una manera muy sencilla y va creciendo poco a poco en tu interior. Pero para eso necesitas ser constante, necesitas ponerte en las manos de Jesús, necesitas rezar mucho y no desesperarte, porque ciertamente no es fácil tener fe, pero tampoco es imposible. Dios está para ayudarte y la iglesia católica desde luego que también. Pero eso sí, quiero recordarte que hay algo maravilloso. Cuando le empezamos a pedir fe a Dios, Él comienza a acompañarnos y a hacerse presente. Así es que desde el primer día, si abres bien los ojos del corazón y estás dispuesto a darte cuenta que Cristo Jesús está junto a ti, desde el primer día que hagas oración, pidiendo la fe que te falta, comenzarás a ver cambios, comenzarás a notar la diferencia, te sentirás muchísimo mejor y cosas maravillosas te van a suceder. Así es que ya sabes, no desaproveches tu tiempo. Yo lo que le digo a todos ustedes es que por favor, no pierdan la oportunidad que tienen hoy de acercarse a Dios, no pierdan la oportunidad que tienen hoy de ponerse en sus santas manos, no pierdan la oportunidad que tienen hoy de comenzar un camino junto a Dios y verán que dentro de poco recibirán grandes bondades, grandes milagros y esa fe increíble que hará que en las buenas y en las malas sientan el amor y la presencia de nuestro Padre Celestial, que nos lava, que nos salva y que nos concede cosas hermosas. Y si te dejas acompañar por Dios, comenzarás a disfrutar tu vida de una manera fantástica, porque la fe te irá diciendo que todo lo que ves, que toda la creación, que todo lo que sucede es obra del amor de Jesús, es obra de su santa misericordia. Así es que hermano y hermana, por favor ya no pierdas más el tiempo y acércate a Dios, acércate al Rey de Reyes, comienza a hacer oración y a suplicar al Espíritu Santo que te conceda la fe que te falta y verás que Él te va a ayudar y dentro de muy poco tiempo tu vida comenzará a llenarse de colores, serás una persona más agradecida, estarás más contento, vivirás más sereno, incluso a pesar de las peores tormentas. Y desde luego abre tu corazón, porque cuando comienzas a tener fe, suceden grandes milagros. Dios te ayuda y no te abandonará. Así es que prepárate, porque esas cosas que tú pensabas que eran imposibles, de la mano de Dios se van a hacer realidad y vas a quedar gratamente sorprendido, vas a quedar muy contento y todo será alegría e inmensa felicidad. Así es que hermano y hermana, comienza hoy a suplicar la fe que te falta. Y si tienes más dudas, ve a tu iglesia, acércate con mis hermanos sacerdotes, con las catequistas y con todos los que estamos para servirte en todas las iglesias del mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Por favor comparte este bello pensamiento con alguien que sepas que necesita acrecentar su fe y estar más cerca del Rey de Reyes y Señor de los señores. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Gracias de todo corazón por haberme acompañado en esta parroquia digital. Que el Señor te bendizca. Amén.